¿Qué ocurrió entre el siglo XIX y XX con el positivismo y el triunfo del medio experimental? Método que restringe la posibilidad de certeza al ámbito de los fenómenos que pueden ser captados empíricamente, cuantificados, reproducidos, verificados, experimentamente. En cualquier caso, vamos a cortar un poco las cosas, el resultado de estas dos relaciones es el dualismo cognitivo hoy dominante, un dualismo que además tiene la característica o las características de ser antagónico, dualismo peleado, irreducible. De una parte, los datos adquiridos por la ciencia experimental, a la que se reconoce un valor objetivo, y por eso mismo con forjadores de unidad y de progreso en la comunidad humana. De otra parte, los valores afirmados por vía de fe o por vía metafísica, válidos en el ámbito del ámbito individual, del mundo imprevisible o de la competitividad, pero que no lo consideran forjadores de verdades, sino sólo de opiniones y deseos, no universalmente condivisibles, por tanto generadores de conflictos, de visión, que dificultan una convivencia humana, pacífica y productiva. No recordar aquí a Reyes Girard, pero lo dejamos para otra ocasión, si se presenta. La mentalidad implica a Reyes Girard experimentado, porque es también un abanico de posiciones. Hoy no sólo niega el valor cognitivo de otras disciplinas, como la metafísica y la teología, que para bien o para mal, pues han construido la historia de la humanidad, sino que prohíbe, esto es muy importante, prohíbe a la razón misma de interesarse por temas que trascinan el dato de la humanidad. La cuestión, por ejemplo, tológica, que ya ha salido aquí, la cuestión, la cuestión moral, que también ha salido aquí, porque habla de dignidad, de un aspecto moral de la vida, representan una aboría superflua, pues serían hipótesis indemostrables. Por eso, quien no se ha acostumbrado a frecuentar los ross científicos, puro duros, digamos, quien no ha chocado con el reduccionismo científico, le cuesta entender que el futuro no sube, mientras la ciencia experimental acumula constantemente nuevos descubrimientos, nuevos datos, nuestras informaciones, en el campo, por ejemplo, en biológico, genético, biología molecular, etc., que son cuestiones centrales para la existencia humana, que insista, en el mejor de los casos, en declararse personalmente neutral, escudándose en un argumento, muchas veces, de la falacia naturalista, o bien simplemente declarándose impetente en este tipo de argumentos. como nosotros, por ejemplo, llamamos un último descubrimiento científico, lo ponemos a favor de nuestro particular, pero bien fundado luego de ver, el valor de la vida humana, en realidad uno puede oír casi en el fondo, en el fondo de su cabeza, los fantasías, la sonrisa del científico, nos mira un escritor con cierto sentimiento, casi de compasión. Entiéndase bien lo que quiero decir. Cada disciplina tiene el derecho y el deber de respetar con rigidez extremo con el propio método de epistemología. La eficacia y la seguridad del medicamento sólo se puede demostrar por vía experimental. Hay otro camino. Pero la salud, a lo que apunta el medicamento, el bienestar, la felicidad, no tiene mucho que ver con la terapia de medicamentos que se utiliza. Tanto no es correcto prescindir la validad cognoscitiva de otras disciplinas sólo porque no se meten al método experimental. Además, pretendida neutralidad de la ciencia positiva, no realmente conduce no sólo al famoso relativismo, sino a la arbitrariedad de la ciencia positiva. Un ejemplo ocurrido hace unos años, ¿se acuerdan del documento de Barnock, por ejemplo? En la Comisión Barnock en Inglaterra. Barnock, la señora Barnock no era científica, era filósofa. No, tenía, respetaba absolutamente los científicos. Y debía resolver el problema del respeto de la consideración que me decía el embrión humano y interrogaba en la Comisión de los científicos de la Comisión. ¿En qué momento constituye efectivamente un ser humano? Ah, no lo sabemos. Este es un tipo de pregunta que no podemos responder. Que no nos interesa ni siquiera responder. Había, pues, 14 días. Y además, para distinguir bien las cosas, los primeros 14 días vamos a llamarle premio, Todo eso pasó con la historia de que son datos científicos. Cuando precisamente nacen por negación de los datos científicos. Paso al tercer punto. A ver si consigo acelerar un poco. y hoy día las cosas están aquí. Todavía estamos viviendo un diálogo si es que se puede hablar incluso del diálogo entre sordos. Pues no, señor. Las cosas no están así. de manera que no nos podemos quedar sentados. El mundo cambia y también cambia el mundo de los científicos como cambian de los creyentes. Es decir, lo que en ese momento atrae nuestra atención parece más importante, no es importante. Necesidad de subrayar o menos, etc. Y por ejemplo, empezando por el campo creyente, por el campo por la fe, es lo que ha cambiado en la fe. Aquí yo puedo decir no, pues el diálogo la situación parece que está cambiando y cambiándose bien. Ahora yo me voy a referir específicamente al campo que mejor conozco, el campo católico, no sé exactamente qué es lo que hacen los musulmanes o los budistas del todo y el resto. Os voy a dar cinco motivos muy sencillos. En los años 30, el papa y el once, el fidel, un gran alpinista además, el alpinismo. decidí crear en el centro en el corazón del Vaticano, uno de los cielos más bonitos que hay en los jardines, en un edificio, es la caixina de Santiago, la Pontificia Academia de las Tiendas. Años después, bastantes años después, otro papa creará la Pontificia Academia de la Vida que tengo yo ahora, el honor, el honor de perseguir. ¿Por qué nacen estas instituciones? Nacen simplemente porque estos dos papos están convencidos de que hay que hablar. No me detengo todos, me requería un desarrollo pero es imposible. Según punto, los clientes, no hemos tenido la menor vacileión, precisamente siguiendo además a las autoridades que reconocen, de reconocer y pedir perdón por los errores. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo si no existiera Dios? Y este va a ser el punto más difícil. Pero de todas formas, tampoco debemos olvidar una cosa. Y esto creo que es importante. ¿Razón y fe dialogan? No pueden dialogar. Es imposible que dialoguen. Solamente hay una entidad que dialoga. Esa entidad que es persona, que tiene un modo de ser persona, de la exclusión de Dios, todavía del empeño de construir un mundo, una sociedad, entender el ser humano, éxito, 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 como si no existiera Dios. Y este va a ser el punto más difícil. Pero de todas formas, tampoco debemos olvidar una cosa. Y esto creo que es muy importante. ¿Razón y fe dialogan? No pueden dialogar. Es imposible que dialoguen. Solamente hay una entidad que dialoga. Y esa entidad es el que es persona, el que tiene el modo de ser persona. Sola persona puede dialogar. Tantos quienes dialogan son los científicos y los creyentes. Y el científico, no solamente es uno que utiliza, se pasa toda la vida utilizando métodos experimentales. También se va de vacaciones. Y probablemente hay vacaciones donde le diga a su mujer. Y tiene sus hijos. Se ha citado a ejelar la conferencia anterior. Y es sorprendente, leyendo su libro, sobre todo en el perpacio, que tengan ustedes en cuenta que lo que van a leer aquí, yo he tenido mucho cuidado de no decirselo a mis hijos. No nos ha educado en sus teorías. Y esto es absolutamente importante. Recordamos que nos enfrentamos siempre personas como nosotros. De ahí que un concepto que hemos casi, casi olvidado, pero era tan fundamental, en el pensamiento, por ejemplo, de Aristóteles, el amor, amicidio y amistad, se absolutamente fundamentan porque es el puente de contacto entre personas. Por tanto, para dialogar, tenemos que empezar por tratar de convertirnos en amigos. De saber tomarnos una cerveza, un vaso de whisky o el que no le gusta el alcohol, un analcohólico, lo que quiera, tranquilamente, sin pelear. Esto, por ejemplo, de alguna manera, estoy viendo este fenómeno recientísimo. No sé si habrá llegado de aquí. El patio de los gentiles, ¿no? En italiano, naimime, es la mejor. El cortile de gentili. Y se han organizado bastantes encuentros. Especialmente en Francia, en Alemania, Italia. Y esto toma la expresión para recordar el lugar en el templo, en el templo de Salomón, donde tenían acceso los gentiles, los paganos. Los que no conocían a Yahvé y no lo reconocían como Dios. Y, por menos ahora, en Roma, digamos que ya, concretamente, desde luego, en la Turia, en el Bacano, todo el mundo está muy interesado y con ganas de promover cosas. Que está encontrando, además, una respuesta notable y sorprendente. Y vamos ya al último punto y todo por hacerlo. Digamos, decía yo antes que el problema no es, en este momento, dialogar. Se debe dialogar. El problema es, ¿cómo? ¿Cómo? Es ser estudiado. Y, bueno, pues, existen, se han propuesto diversos modelos, esos paradigmas. Lo voy a tratar, claro, obviamente, de modo muy breve, tres. Uno es el modelo tradicional. Extraordinario. En cierto sentido, volvemos un poquito a la memoria de eso. Bueno, eso empezó, fue un estudio serio del problema del hospital. Pero, claro, fue continuado y mejorado. No solo. La cosa no se terminó, sin duda alguna, con Santo Tomás. Creo que la experiencia, también la historia, nos ha demostrado que la razón ha servido muchas veces como un auxiliar precioso para la fe, por lo menos, para despejar opciones, para corregir el peligro del antropomotismo, que hay siempre en el creyente. Cuando Satanásio, el hijo de Alejandría, mandó a un diácono, a un antiguo cenobio, un convento, perdido en el desierto, todavía más de un centenar de monjes, y este... este diácono cumplió la misión que había enseñado su obispo, explicar que Dios no tenía barba, pero poco lo mata. Usted ha destruido nuestra fe, ¿no? Bueno, y la fe también no es posterior a la razón, esto no hay duda, especialmente lo que es en el conocimiento del hombre más allá de las apariencias, porque realmente, si hay un sujeto desconcertante, somos nosotros mismos. Entonces, hay cualquier cosa. Todo esto, de alguna manera, Santo Tomás lo resumió en una fórmula que posteriormente el Magisterio de la Iglesia ha hecho suya, y es decir, la fe, acción, fe, razón. La fe no destruye la razón, no viene a sustituirla, a eliminarla, a decir tipo de cosas, sino al contrario, la hilera. Esta es una situación llena, preñada de sentido, etcétera, etcétera, lo que ocurre es que en este momento este modelo tradicional no, no, no es ya suficiente. Las cosas han cambiado mucho. Nos hemos vuelto mucho más complicados, lo que hemos pasado siempre, la razón es siempre un sujeto, es un sujeto a una señora que piensa. Y nos hemos vuelto mucho más complicados. Cada vez más vuelto a las cosas, y ya esas fórmulas que iban también, en épocas pasadas, en estos momentos, no es que hay que abandonarlas, sino que son insuficientes, no podemos pararnos ahí y repetir continuamente esta fórmula y cada vez que la repetimos la estamos empobriendo. En el 2004 se celebró un encuentro, si ustedes recordarán muy bien, en la Academia Católica de Baviera, entre un gran filósofo, un gran profesor de filosofía y un gran teólogo, sobre este tema, las bases, comillas, las bases morales y políticas del Estado liberal, cierro comillas. Y el tema que se trataba precisamente, es decir, en estas bases del Estado liberal, del Estado obedece, donde se puede vivir en un régimen protestoal, de la democracia, de la democracia, de la democracia, de la democracia, cuál es el papel que le toca y qué es lo que tiene que hacer la misión que tiene la democracia. El filósofo, a ver más, propuso este modelo. ¿O qué tienen que hacer? Es necesario que hagan emprender. Que la razón prenda de la fe, que la fe aprenda de la razón. Es extraordinaria la respuesta. Y es demasiado extraordinaria. Porque el problema es que hay que Y eso tenemos que tener mucho cuidado prácticamente los creyentes. Porque en el fondo la fe nos ha costado poco. Es verdad que es un don. No quiere decir que la estudianteología tenga que estudiar. De alguna manera es una cosa que recibimos de una manera tan directa y nos hemos ido transmitiendo una generación a otra por un camino precisamente que es el de la tradición. es que hay que tener en cuenta que existen en el mundo existen dos tipos de libros o dos modos de escribir libros. Sobre todo los libros que se plantean problemas. En general libros de estilo se producen de esta manera. Hay preguntas. cuando primero se escribe la pregunta después se escribe la respuesta. Obvio, evidente. pero hay un libro que no se escribe así. Que escribe al revés. Primero se escribe la respuesta y después se pone la pregunta ¿qué libro es ese? Es el catecismo de la Iglesia Católica y es el único que se puede escribir así. porque las respuestas no son producción humana. Es un nombre que hemos repitido y es un libro que tiene un carácter de catecismo didáctico, de transmisión y la pregunta sirve para eso. Eso con el catecismo cuando estudiamos etcétera y tratamos de confinar nuestra fe es formidable pero no podemos transferir a otras cosas. Yo no puedo ir a diálogo digamos con científicos de cualquier tipo y decir bueno yo tengo las respuestas ustedes háganme la pregunta ¿qué lo tenemos acá? Y a veces tenemos esta hay identidad con esta claro que yo sé que el embrión humano estoy convencido por ser emotivos que el embrión humano es persona por ejemplo pero desde luego no necesita yo personalmente no necesito que sea persona cuando tengo que tratar de este tema con genetistas embriólogos biólogos nucleares moleculares no sé si se entiende pero tampoco puedo explicar porque nos iríamos aquí a la asamblea por tanto es importante efectivamente tiene que ser este es un modelo muy interesante modelo aprender pero entendiendo lo que quiere decir esto llevándola adelante en todas sus consecuencias aprender que dice que yo reconozco que no sé y que hay otro que me puede enseñar y si no acepto esto no puedo aprender será solamente una fórmula un truco una pasamos tercer modelo que que no es no excluyente ninguno de los seres excluyentes pueden convivir los tres perfectamente que es el modelo que en esta circunstancia propuso el cardenal racín todavía no era papa y él sí va a haber más perfecto y acepto lo de aprender pero creo que hay algo más es el modelo del purificar más que aprender es necesario purificar papa se refería no papa entonces era perdonar tenía delante y muy vivo el acontecimiento del 11 de septiembre que hemos conmemorado que se conmemora en todo el mundo hace el mes pasado es decir la experiencia de un terrorismo terrible que es alimentado por el fanatismo religioso un terrorismo que lo ejecutan lo proyectan y lo ejecutan creyentes me gusta o no es así dice sí el papa no citó otra fuente que yo creo que es más importante que el fanatismo religioso es el nacionalismo es absolutamente terrible le lleva yo creo gran ventaja al fanatismo religioso y eso nadie dice nada si ese terrorismo es alimentado por una fe una creencia podemos seguir diciendo que la religión es salvadora y pacificadora no tendríamos que reconocer más bien que es un poder arcaico y peligroso que crea falsos universalismos y por tanto induce a la intolerancia y al terrorismo ciertamente es importante que la 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 creencia la fe tenga corregida sostenida y ayudada la fe no puede nunca llevar a la violencia de ningún tipo tampoco la violencia verbal lo que pasa añade obviamente Ratzinger que el problema se pone siméticamente también para la razón porque si una fe deseada errónea que se equivoca cree en algo que no merece confianza que no puede que viene de Dios con seguridad pues la razón ha llevado todavía la razón es mucho peor es no es verdad y además con la característica de que pueden pasar inadvertidas ciertamente la la construcción y el utilizo de armas terribles como el arma nuclear eso si nos damos cuenta pero lo que está ocurriendo actualmente sobre digamos fundamentos entre comillas porque fundamentos no tiene nada científico con una selección de embriones una descripción el tema que quizá mejor conocemos cuando participamos de este congreso pues eso es una barbaridad hay que atribuirla a la razón lo que a veces nos hace perder un poquito la paciencia o por menos ponernos nervios ver como el nombre de argumentos que no tiene no tiene ningún fundamento racional pero que son racional tienen ninguna relación porque están cometiendo barbaridades increíbles yo creo que la medicina es la la me gusta referirme por lo menos un momento a mi jubilado yo hace dos años como médico pero creo que es la que está un poco más atenta a este tipo de problemas yo creo que hace falta que le prestemos mucha atención mucha atención porque peor que una ley puede ser no digo que lo sea puede ser una medicina pervertida peor que la ley y estamos todavía a tiempo de mantener toda una serie de principios fundamentales y uno muy importante es el darse cuenta que la enfermedad una enfermedad la enfermedad el tema digamos de que trata el médico son dos cosas una una patología toda enfermedad hay una patología un tubo vamos terrible pero no es lo único la enfermedad se construye también la segunda cosa por la reacción del paciente a esta nueva situación vital en que se encuentra como reacciona él ante esa y en eso las patologías son más o menos iguales pero la reacción de los pacientes no como viven como la perciben como cambia la forma de su vida etcétera eso es una cosa absolutamente diferente y hoy día tenemos estamos yo creo en todos los países del mundo lleno de médicos sordos que no se enteran de esta cosa no es fácil tampoco enterarse pero esto es lo que hace que cada problema sea un problema en sí totalmente individual debía terminar con un discurso final pero que acabo porque ya no sería esto sería que todo eso hay que colocarlo dentro también de un marco que Benedicto XVI amplió posteriormente sobre todo digamos en el en el discurso de Ratizona cuando habló de la necesidad de ampliar la racionalidad es decir de ayudar específicamente a la gente que se puede de esta situación curiosísima de haber de alguna manera autolimitados capacidades y eso es una situación absolutamente muy importante de alguna manera estudiar los límites que a veces el científico ha puesto a su propia capacidad de 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 en fin esto es un problema bastante bastante complejo y que no sería muy injusto de identidad de cualquier manera yo acabo con una consideración también muy breve hemos tenido hace una semana una sentencia del tribunal europeo bueno es una sentencia que no se puede sacar de su contexto evidentemente donde ha declarado que no es posible estar la patentado de células de líneas celulares de cualquier elemento biológico particularmente en el cambio embrionario que de hecho ha respondido a la pregunta que es lo que se debe legalmente ojalá hubieran dicho contralógicamente pero que legalmente que se debe considerar el embrión y claramente desde el momento de la fusión de los diametos tanto sea sin la simple la 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 creación de un embrión como la clonación o sea cualquier cosa que resulte de la unión de los los diametos eso hay que considerarlo de ese mismo momento un embrión estamos soñando sinceramente para mí o menos insisto que hay que tomar porque es una descripción jurídica pero es una cosa absolutamente intensa la que por años quizá también esto sirva para 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 comprender que estos congresos no son supejos muchas gracias nos deja altamente sorprendidos monseñor carrasco con esta declaración y esa revelación de que un tribunal europeo ha declarado que no se pueden patentar las células humanas células embrionarias sobre todo digamos para para crear medicina o cosas así pero el problema terrible es que lo más terrible para estas dispiones es que se ha declarado que la vida humana empieza desde el momento mismo de la concepción es decir que el ser humano desde el momento mismo en que se unen los gametos esto es apasionante verdad porque ya si un tribunal europeo lo designa así jurídicamente pues resulta algo altamente estimulante para nosotros como como creyentes que hemos declarado siempre que el ser humano lo es desde el momento de la concepción si ahora lo dice el tribunal europeo y ya había una declaración de las Naciones Unidas yo creo que en el fondo cuando las personas hablan de que todo está hecho ya y que no hay nada más que inventar lo más interesante es que es muy posible que lo que se produzca sea una retro una retro una retrotracción de la doctrina verdad y es posible que algunos países empiecen a hablar de la bondad de hacer manipulaciones con las con las llamadas preembrionarias que ya es de por sí una majadería y reconocerlas por fin como embriones y como seres humanos desde el momento mismo en que se produce la unión de ambos llamados varios no sé si tenemos pausa o algo así musical para que puedan descansar un poco nuestros oyentes para mí mismo ha sido altamente agotadora haber recibido tanta información muchas de ellas yo no soy como se lo decía en las redes sociales hace unos momentos no soy ni científico ni médico ni esposo verdad cuando estaba hablando del señor de los de la de la de la mucosidad de la mujer y estas cosas son información altamente relacionada con matrimonios pero yo creo que la información ha sido vastísima y nos ha llenado a todos de mucha satisfacción vamos a separar nosotros por un instante ya regresaremos porque en breves minutos ya estaremos compartiendo la charla que va a impartir el senador Alejandro que es director de ACIPRENSE de EW Noticias y bueno nos vamos a preparar para poder llevarte esta información después vamos a conocer también el testimonio de la madre de Gabriel que era el niño que compartió con nosotros que fue llevado hacia el frente hacia donde se están dando las charlas y bueno vamos a conversar también o vamos a escuchar la conversación que tuvimos con la madre más bien si le parece antes de ir a la pausa si me parece muy bien que lo hagamos así para que ustedes puedan escuchar algún testimonio de lo que puede significar haber aplicado un método distinto altamente respetuoso de la vida y de la mujer sobre todo y haber logrado un niño tan hermoso como Gabriel así es pues escuchamos entonces también gracias a la colaboración de nuestra compañera Madri Madrigal allá en la cabina central la entrevista que realizamos la madre del pequeño Gabriel quien es primer niño con la tecnología que fue expuesta por el conductor Gilbert así que vamos a escuchar la entrevista en el marco del quinto congreso por día vamos a conversar con Silvia quien es la madre de uno de los niños quien es como lo dedicaban ahora en la charla del doctor Tonso nos decía que era un gran niño que nace a través de esta biología acá en Costa Rica como mujer como explicarías ese ingeniero fue algo increíble fue como le digo fue muy frustrante verlo durante tanto tiempo porque ciertamente queríamos tener hijo y estábamos muy emocionados por tenerlo y ver todo el tiempo que no lo logramos era tan triste tan doloroso y es cierto es muy humanizante todo lo que me hace no una en las formas tradicionales pero hacer una forma tan natural y pues tan satisfactorio sabe el mismo cuerpo de uno puede lograr solucionarlo y que ya después ver esas dos rayitas de la prueba de la cariño que es más lindo que hemos tenido nos dimos a nosotros y nos vamos a brincar de la felicidad fue como más lindo como más lindo que es la parte de su vida la gente debería preguntarle como se dieron cuenta ustedes del método en realidad fue una calidad porque no es tan muy difundido conversando con nadie con el doctor Díaz empezamos a hablar de la gente que nosotros estábamos teniendo problemas y en medio en el proceso ya con parte ya yo había venido estudiando el método que es una parte de lo que se llama el método T y ya lo venía implementando ahora que tan ya tan elaborado como lo que es en esos textos no no venía implementando como cuenta ya como también ya nos podemos hablar y es algo completamente distinto porque hace sentarse con las mujeres y y ver la causa y entonces empezamos a destacar problemas para ver cuál era realmente la solución que se había encontrado y entonces nos podemos hacer un poco corto ¿Quién le recomendaría usted a otras parejas que están pasando por ese momento? que definitivamente sigan infectándolos sigan infectándolos la familia no solamente conforma hijos lógicos la familia se conforma todos sus integrantes pero es una trapa de la vida en ser humano que vale la pena unido vale la pena portar para alcanzar sí hay otros métodos tal vez más artificial que mucha gente está utilizando pero esto nos devuelve el poder a nosotros entonces sigan intentando durante tiempos en el pite ya si no se puede entonces ayudemos a los niños que no tienen estado en un área ayudemos que está muy bien y vamos a tomar parte de nuestra familia pero si pueden intentar hay que intentar chau 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 Hoy nos comprometemos a la puerta y el corazón, para crear torturas de la vida y el amor. Hoy nos comprometemos a la puerta y el corazón, para crear torturas de la vida y el amor. Hoy nos comprometemos a la puerta y el corazón, para crear torturas de la vida y el amor. Hoy nos comprometemos a la puerta y el corazón, para crear torturas de la vida y el amor. Hoy nos comprometemos a la puerta y el corazón, para crear torturas de la vida y el amor. Hoy nos comprometemos a la puerta y el corazón, para crear torturas de la vida y el amor. Hoy nos comprometemos a la puerta y el corazón, para crear torturas de la vida y el amor. Hoy nos comprometemos a la puerta y el corazón, para crear torturas de la vida y el amor.